Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Synology. Hoy vamos a ver qué son y cómo crear VLANs en nuestro router Synology. Vamos a ver cómo crear redes Wi-Fi. Vamos a ver cómo asignar una red Wi-Fi a una VLAN. Vamos a ver cómo asignar una VLAN a cada uno de los puertos de nuestro router. Adelante el intro. Hola a todo el mundo. Yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En este tercer vídeo dedicado a los routers Synology vamos a aprender todo lo que tiene que ver con las redes locales. Vamos a aprender que es una VLAN. Una VLAN para que nos entendamos es como una autopista. Vamos a crear diferentes autopistas y por ejemplo vamos a crear una autopista por nuestros dispositivos más seguros. Nuestros ordenadores, nuestros teléfonos móviles. Vamos a crear por ejemplo otra autopista, otra VLAN para los invitados. Cuando nos venga un invitado le podemos dar esta VLAN que tendrá asignada una red Wi-Fi. Y así pues nuestros invitados se podrán conectar a internet en nuestra casa. Pero no podrán acceder por ejemplo a nuestro ordenador que estará en otra VLAN como en otra autopista. Si tenemos una casa domótica es muy importante crear una VLAN y una red Wi-Fi para todo lo que tiene que ver con domótica. Recordemos que los dispositivos domóticos son digamos más fáciles de hackear y si nos hackean alguno de nuestros dispositivos domóticos pues que desde el dispositivo domótico no puedan acceder a nuestro ordenador. Por ejemplo, estos son VLAN, son como autopistas y cada dispositivo lo vamos a asignar a una autopista diferente para que circule por allá y que de una no puede ir a la otra. Lógicamente vamos a poder crear reglas para que un determinado dispositivo se pueda conectar a otra red. Pero que de esta otra red no puede venir a este dispositivo para que nos entendamos. Cuando hacemos dispositivos domóticos necesitamos a veces configurarlos desde el ordenador. Pues vamos a hacer que el ordenador pueda acceder a la red domótica pero que desde la red domótica no se pueda acceder al ordenador. Así pues podremos configurar tranquilamente nuestros dispositivos domóticos. Después como he dicho también vamos a ver cómo asignar una red Wi-Fi a cada una de las VLANs. También algo muy interesante pues es ver cómo asignar una VLAN a cada uno de los cuatro puertos traseros que tiene el router. Si queremos conectar dispositivos por cable a nuestro router pero que estén en diferentes redes pues vamos a ver cómo a cada puerto le podemos asignar una VLAN diferente. Y también pues vamos a ver lo que es gestión de dispositivos y cómo conectarlos a las diferentes redes. Así que como tenemos bastante trabajo vamos ya al ordenador. Bueno pues aquí estoy en lo que sería el escritorio de mi router y para crear las redes tenemos que ir a centro de redes. Y tenemos que ir a red local. Aquí vemos que tenemos las redes. Yo ya tengo cuatro creo que de creadas. Y vemos que la primera y la segunda pone predeterminado del sistema. Estas no las podemos eliminar. Es la red principal y la red de invitados. Yo por ejemplo la red principal pues tengo los ordenadores, los teléfonos móviles. Entonces lo que quiero que esté como más aislado de los otros dispositivos y que estén en una red segura. Red de invitados pues como su nombre dice es la red que he creado para los invitados. Y esta que pone Novastream pues es la que he creado para los dispositivos domóticos. Vale si yo entro aquí como vemos pues este es el 192.168.0. Yo esto lo puedo cambiar. Puedo venir en editar y puedo en IP local pues cambiar. Si yo quisiera que los dispositivos conectados a la red local, ahí a la red principal perdón tuvieran el 15 pues aquí pondría el 15. No es el caso, yo quiero que tengan el 0 pues le pongo el 0. También podemos habilitar el aislamiento de red que se bloqueará la comunicación de esta red y otras redes locales. Lo que decía que quedarán totalmente aisladas una red de la otra. En puerto Ethernet pues aquí yo puedo asignar que puertos del router quiero que se pertenezcan a la red principal. Como vemos yo tengo tres y me he guardado el cuarto para otra red de las que tengo configuradas. Aquí aún no lo hemos creado pero le podemos asignar que red Wi-Fi le queremos asignar. Ahora vamos a ver cómo crear redes Wi-Fi y aquí es donde podemos asignar una red Wi-Fi a esta red local. Aquí tenemos la configuración de IPv4 que hay algo muy importante que al tener habilitado el servidor DHCP le podemos decir el rango de IPs al que se va a conectar los dispositivos automáticamente por DHCP y cuáles van a ser digamos IPs reservadas para que nosotros asignemos manualmente. Yo por ejemplo si aquí pongo hasta el 120 desde la 2 a la 120 el router va a asignar automáticamente IPs en este rango desde la 2 a la 120 después de la 121 a la 250 son IPs que yo me reservo para mí para asignar manualmente. Esa es una configuración muy importante a tener en cuenta ya que es importante pues tener un rango de IPs que se asignen automáticamente por DHCP y un rango de IPs que nosotros podamos asignar automáticamente. Por ejemplo yo los dispositivos que son domóticos los asigno manualmente y por ejemplo los relés los tengo desde un rango a otro rango lo que son sensores de un rango a otro rango y así cada cosa yo sé el rango en el que lo tengo asignado. Aquí ya le daríamos en OK y quedaría establecido. Este no lo tengo ni siquiera habilitado y en avanzado tenemos opciones avanzadas que yo las he dejado tal y como estaban. Le voy a dar a cancelar. Yo en algún sitio he leído que el máximo de redes que podemos crear en un router Synology es de 5. Yo no lo he probado, no he llegado a este límite y considero pues que con la principal, con la de invitados y con la de domótica yo ya tengo suficientes. Si alguien necesita segmentar más, bueno, podría crear dos más antes de las 5 pero puede intentar crear más a ver si le funciona. Ya digo, en algún sitio le he leído que el máximo son 5. A partir de aquí no sé si funcionan o no funcionan. Ahora vamos a ver cómo crear redes Wi-Fi. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like, que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Voy a cerrar aquí y vamos a Wi-Fi Connect. Vamos a ir a configuración de Wi-Fi. Y aquí es donde podemos crear nuestras redes Wi-Fi. Como vemos, pues yo tengo aquí 4 de creadas. La predeterminada del sistema para principal e invitados, pues aquí las tenemos, las configuramos. Para configurarlas, pues venimos aquí y le damos en editar. Le podemos seleccionar el nombre que queremos para la red Wi-Fi. Podemos seleccionar si es una red visible o no visible, es decir, que los vecinos puedan ver esta red. El nivel de seguridad, yo recomiendo el WPA3, que es el más avanzado hoy en día. Vamos a configurar una red segura. Y conexiones máximas, aquí podemos establecer el número de conexiones máximas. Yo lo he dejado predeterminado tal como estaba. Programa de Wi-Fi. Aquí es para habilitar que esta red Wi-Fi se conecte a unas determinadas horas. Si queremos que solo esté activa de día, por ejemplo, pues podemos hacer la programación. Son las horas que estará activada o desactivada. Yo esto no lo he probado, pero seguro que funciona perfectamente. Filtro Mac. Filtro Mac sería para hacer que un determinado dispositivo a través de su Mac no se pueda conectar a esta red. Y en opciones avanzadas, pues tenemos otras opciones que yo de aquí, la verdad, no sé la mayoría para qué sirven. Y tampoco lo he tocado. Lo he dejado de forma predeterminada de cómo está. Aquí cerraríamos. Como vemos, por ejemplo, aquí tengo la red de invitados. Si yo en estos días no tengo pensado recibir invitados, puedo apagar la red. Así es otro filtro, digamos, de seguridad. Que si no tengo que tener invitados, pues no tengo por qué tener la red de invitados conectada. Yo recomiendo a la red de invitados no conectar ningún dispositivo de nuestro hogar. Porque si lo apagamos, después los dispositivos de nuestro hogar tampoco van a funcionar. Ok, después ya hemos visto en el apartado anterior cómo una de estas redes Wi-Fi la podemos asignar a una VLAN. Recordémoslo. Vamos a... No voy a guardar. Está seguro que desea abandonar. Sí. Centro de redes. Vamos a red local. Y aquí si yo selecciono la red U1 y vengo a editar. Aquí en Wi-Fi puedo seleccionar la red Wi-Fi que quiero que esté asignada a esta VLAN. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Vamos a venir a Wi-Fi Connect. Vamos a ir a configuración. Y vamos a ir a radio. Aquí tenemos la red de 5 GHz y la de 2.4 GHz. Yo, como veis, lo tengo en automático. Y es porque cada día va a seleccionar el canal que esté más libre para que mi conexión a Internet funcione perfectamente. Recordemos que las redes Wi-Fi funcionan por canales y que hay routers de compañía que tienen unos canales predeterminados establecidos para conectar sus dispositivos. Después, nuestro router Synology es más inteligente que los de las compañías y dice, vale, pues yo voy a seleccionar el canal que esté más vacío para que los dispositivos de mi red funcionen lo mejor posible. Yo, por ejemplo, ayer que estuve preparando este vídeo estaba conectado al canal 48 y hoy está en el 44. Después, esto es porque ayer el canal 48, por el motivo que sea, estaba más vacío y hoy es el 44. Yo entiendo que teniéndolo en automático siempre nos va a seleccionar el canal que mejor va a funcionar a nuestra red. Bueno, ya hemos visto cómo crear VLANs, cómo crear conexiones Wi-Fi. Ahora vamos a ver cómo gestionar los dispositivos que están conectados a estas redes. Para ver los dispositivos que están conectados por Wi-Fi, pues venimos a clientes Wi-Fi. Y aquí tenemos todos los dispositivos que están conectados a nuestra red Wi-Fi. Vemos que hay algunos conectados a la red de 2.4 GHz y algunos que están conectados a la de 5 GHz. Cada vez es más común que dispositivos como teléfonos, tablets, ordenadores portátiles, dispositivos de este tipo, incluso altavoces como los de Alexa o de Google Home, se conecten a la red de 5 GHz. Pero los dispositivos, sobre todo los domóticos, como podrían ser relés para encender y apagar luces, se necesitan en exclusiva la de 2.4 GHz. Incluso el fabricante dice, tienes que conectarlo a una red de 2.4 GHz porque si no, no va a funcionar. Después el router, como es inteligente, sabe cada dispositivo a qué tipo de red puede conectarlo. Y después ya automáticamente le asigna la de 5 GHz o la de 2.4 GHz. Esto no tenemos que tocarlo nosotros para nada. Aquí vemos la dirección IP que tiene asignada y las velocidades de carga y descarga. Ahora voy a cerrar aquí, voy a ir a centro de redes. Ya lo tengo aquí y después si venimos a clientes de DHCP. Tenemos tanto los dispositivos que se han conectado por una red Wi-Fi como los que se han conectado por cable. Que esto es interesante. Otra cosa interesante es asignar una dirección IP fija a nuestros dispositivos. Ya que, por ejemplo, sobre todo los dispositivos domóticos es muy importante que estén siempre a la misma IP. Porque si se reinicia el router, pues que el router le asigne exactamente la misma IP. Para asignar una dirección IP a un dispositivo es tan fácil como seleccionarlo. Por ejemplo, este tuya de aquí. Y le voy a agregar a la lista de direcciones reservadas. La está poniendo y ahora ya está aquí. Ahora si yo me voy a reserva de DHCP. Este tuya seguramente estará por aquí. Todos esos son dispositivos que yo ya tengo asignados a una dirección fija o estática. Digamos como queramos. A ver si miro por aquí. No veo el tuya, pero lo más seguro es que es este. Porque normalmente me los pone al final. Aunque aquí no aparece el nombre del host. Le damos un doble clic aquí. Y aquí le podríamos asignar un nombre de host. Para tener este dispositivo identificado. Yo ahora mismo no lo voy a hacer. Pero que esta es la forma muy simple de hacerlo. Le voy a dar en cancelar. También aquí si tenemos un dispositivo que se ha conectado a una determinada IP. Y nosotros le queremos cambiar a otra IP. Pues lo que podemos hacer es venir aquí. Le damos en editar. Y aquí podemos modificar la IP a la que se ha conectado este dispositivo. Después el dispositivo se va a reiniciar. Y se va a conectar a esta IP. Ya por último regresamos al centro de redes. Vamos a reenvío de puertos. Y aquí hay dispositivos que necesitan que se haga un redireccionamiento de puertos. Por ejemplo en Home Assistant dependiendo de cómo tengamos la instalación. Tendremos que hacer alguna redirección de puertos. Después aquí lo podemos hacer. Esto es importante antes de crear el redireccionamiento. Saber el puerto público y el puerto privado que nos interesa para crear la redirección. Como vemos aquí yo he creado dos para Home Assistant. Uno que es del 8080 y el otro que es del 443 al 443. Después para crear una redirección simplemente venimos a crear. Y aquí pues le ponemos el nombre. Ponemos la dirección IP privada del dispositivo al que le queremos crear esta redirección. Y aquí ponemos el puerto público y el puerto privado. En protocolo normalmente yo siempre pongo este el TCP UDP. Y le daríamos en crear. Si ahora yo por ejemplo esta redirección ya no la necesitara. La seleccionaría y la eliminaría. Bueno pues ya hemos visto todo lo relacionado con la gestión de red en un router Synology. La verdad es que no es complicado. Pero si tenemos muchísimas opciones yo recomiendo antes de ponernos aquí a crear cosas. Planificar bien la red que necesitamos ya sea en casa ya sea en la oficina. Y decir bueno pues yo necesito una red para esto, una red para aquello, una red para aquello otro. Crearlo después y pues relacionar por ejemplo una red wifi con una VLAN. Después así pues va a funcionar mucho mejor. Y vamos a tener una red mucho más segura en nuestro hogar. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.